Hoy nuestro arzobispo se sentará durante unos minutos en el salón de nuestros hogares. Quiere compartir con nosotros un mensaje que nos ayudará a vivir una Navidad más santa, una Navidad más cerca del Niño Dios. Don Juan José, comenzaremos por sus recuerdos. ¿Cómo fueron sus Navidades en Sigüenza junto a sus padres y sus dos hermanos? Bien, pues yo pertenezco a una familia tan sencilla como buena y honrada. Entonces mis Navidades fueron unas Navidades con muchas carencias materiales. No olvidemos que yo soy niño de la posguerra, pero unas Navidades de un gran calor familiar, de una gran alegría, de mucha hondura religiosa. Yo guardo un entrañable recuerdo de las Navidades con mis padres y con mis dos hermanos, porque creo que estábamos muy centrados en el misterio del El Manuel, que es lo que verdaderamente importa en estos días de Navidad. De todas las Navidades que ha vivido, don Juan José, ¿con cuál de ellas se quedaría? Bueno, yo me quedaría con todas. Recuerdo de una forma especial unas Navidades que no pasé con mis padres. Eran las Navidades del año 1958. Yo hacía tercero de latín en el Seminario de Guadalajara. Y el Obispo de entonces se empeñó en que los seminaristas no tuviéramos vacaciones. Ni los del Seminario Mayor ni los del Seminario Menor, al que yo pertenecía. Y bueno, pues pasamos unas Navidades en el Seminario con mucha morriña, con mucha nostalgia. Pero los formadores, los superiores, se las ingeniaron para que pasáramos unas Navidades felices. Me acuerdo que alquilaron todas las películas disponibles del Gordo y el Flaco. Y me acuerdo que la noche de Nochevieja nos pusieron hasta cuatro veces la misma película, porque la pedíamos todos, que se titulaba Huevos Duros y Nueces. ¿Qué edad tenía? Yo tenía entonces trece años. Bueno, pues unas Navidades vividas en el Seminario, con un poco de nostalgia de nuestras familias, pero también muy cerca del Señor y con mucha alegría. Estos son los recuerdos de una Navidad vivida cristianamente. Pero ahora también le quería preguntar, don Juan José, ¿cómo nos podía ayudar a aquellas familias que están pasando las Navidades en unas situaciones difíciles? ¿Qué mensaje le podía transmitir a una persona que se encuentra en situación de desempleo? Bueno, pues que busque el calor de su familia, que busque también el calor de su comunidad cristiana. Y que estoy seguro que allí va a encontrar motivos para la alegría, motivos también para sintonizar con el espíritu de estos días de Navidad. Que piense que el Señor nace en un establo, que nace en la más absoluta precariedad. Y que, bueno, pues que considere que lo importante en estos días es acoger al Señor en nuestro corazón, abrir de par en par las puertas de nuestro corazón, para acoger al Señor, al Señor de nuestras vidas. Le recuerdo aquello de Santa Teresa, a quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo a Dios basta. Quien tiene al Señor, por muy penosos que sean sus circunstancias, familiares, pues lo tiene todo, no le falta nada, nunca está solo. ¿Y la enfermedad, la soledad, una persona que esté en la cárcel, una naquilación? Pues digo, otro tanto, una persona que está en la cárcel, yo celebraré la misa de Nochebuena, en una de las dos cárceles, Sevilla I o Sevilla II, nos tenemos que repartir el trabajo, el obispo auxiliar y un servidor. Pues yo a los presos, a los que me dirigiré en esa misa de gallo peculiar, que celebramos a las cinco de la tarde, por necesidades organizativas internas de la cárcel, pues yo les diré lo mismo, que se acerquen al Señor, que abran su corazón al Señor, y que, bueno, pues que yo entiendo que vivan la nostalgia y la pena de estar lejos de sus familiares, pero que teniendo al Señor nunca están solos. ¿Y aquellas familias que están destructuradas? Bien, pues son días de paz, días para estrechar los vínculos de comunión, días muy propicios para la reconciliación, para romper barreras, para recomenzar, para partir de cero. Dios quiera que algunas de estas familias, pues, encuentren en Navidad un nacicate para recomponer la situación deteriorada, para recomponer la comunión familiar. La Navidad es vida, celebramos el nacimiento del niño Dios. ¿Qué mensaje tendría para una persona que acaba de pasar por el trauma del aborto? Bueno, pues yo le diría a la persona que acaba de pasar por el trauma del aborto, pues que, bueno, pues que es muy gravísimo lo que ha sucedido. No podemos minimizar el hecho del aborto. Es un gravísimo pecado contra Dios y contra el propio Hijo, ¿no? Pero, no obstante, también le diría que Dios, nuestro Señor, perdona siempre cuando nos arrepentimos. Que cuando nosotros nos enfrentamos entre nosotros y después nos reconciliamos, puede que quede siempre un resto de resentimiento, de rencor en nuestro corazón. Pero que cuando Dios nos perdona, nos perdona hasta el fondo. Que la misericordia de Dios es infinita. Que se acoja a la misericordia de Dios. Que se reconcilie con el Señor. Que se reconcilie con ella misma. Que se reconcilie también con su Hijo. ¿Podríamos decir, don Juan José, que la Navidad nos puede dar un sentido nuevo a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles? Sin duda ninguna. La Navidad es el encuentro de Dios con los hombres. Eso significa precisamente Navidad. El encuentro con el Señor, ¿no? Y bueno, el encuentro con el Señor es siempre fuente de gozo. Fuente de sentido para nuestra vida. Fuente de esperanza. Fuente de firmeza, de consistencia y de seguridad para cada uno de nosotros. Si abrimos los Evangelios nos daremos cuenta que cuando el Señor entra en contacto con una persona Mateo, zaqueo, está subido en la higuera y el Señor le dice Bájate, zaqueo, que quiero hoy hospedarme en tu casa. Cuando el Señor entra en contacto con la samaritana, más al principio de su vida, con los magos, con los pastores, las vidas de esas personas quedan transformadas, quedan dignificadas, quedan renovadas, adquieren un nuevo sentido y una insospechada plenitud. Eso se puede ver perfectamente, pues porque casi siempre que los evangelistas hablan del encuentro del Señor con una persona, siempre reflejan un marchamo, una nota, podríamos decir, de alegría. La alegría de la samaritana que corre a su pueblo a gritar que se ha encontrado al Mesías. La alegría de los pastores que corren presurosos a Belén para anunciar lo que han visto y oído. El contento de los magos que se marchan a sus países también llenos de alegría. El amor al Señor, el poner al Señor en el centro de nuestro corazón, en el lugar que le corresponde en nuestro corazón y en nuestra vida es siempre fuente de alegría. Una alegría que el mundo no puede dar. La alegría propia de estos días, la alegría que yo deseo a todos nuestros diocesanos. Recordemos también, don Juan José, aquellas personas que han decidido entregar su vida a Dios, felices, pero estas novedades las pasarán fuera de sus hogares. ¿Qué mensaje le querría transmitir a los misioneros de nuestra archidiócesis? Bueno, pues yo el lunes próximo les enviaré una carta por correo electrónico a los 200 misioneros y misioneras diocesanos. Y les voy a decir que son el orgullo de nuestra diócesis, la joya de la corona de nuestra diócesis, unos hombres y mujeres que han abandonado a su patria, que han abandonado a su familia, que han prescindido de un cierto bienestar material para compartir su vida con los más pobres en latitudes geográficas muy lejanas, para llevar, para compartir con los pobres del tercer mundo su mejor tesoro, Jesucristo. Pues les diría que rezo por ellos todos los días, que me siento en estrecha comunión con todos ellos y que les felicito por su valentía y por su generosidad. Hablemos ahora de la familia, pilar de la sociedad y de la iglesia. ¿Qué nos pediría y qué mensaje tiene para la familia cristiana de nuestra archidiócesis? Bueno, pues efectivamente la familia es el pilar de la sociedad, la célula básica de la sociedad y de la iglesia. Yo muchas veces repito aquello del viejo código social de Malinas. La familia es la fuente en la que recibimos la vida, la primera escuela en la que aprendemos a pensar, el primer templo en el que aprendemos a orar. Todo lo que hagamos por robustecer los vínculos familiares, por robustecer la comunión en el seno de la familia, pues era poco. Pues yo a las familias les pido que vivan las virtudes domésticas, la comprensión, el diálogo, el amor, el servicio, el perdón, la reconciliación. Y la oración en familia, la oración en familia, que es siempre camino de crecimiento como familia. Cuando en una familia se rezan, los miembros de la familia rezan juntos, el rosario, el hogar huele de otra manera, tiene otro color, tiene otro calor. Pues yo deseo también que las familias de nuestra diócesis vivan felizmente en las navidades, pero que caigan en la cuenta que lo importante no es tanto los banquetes, los regalos de estos días, cuanto vivir con Honduras, con la autenticidad de la Navidad, que es vivir con Honduras y autenticidad, el misterio del Dios con nosotros. No sabemos si nuestro arzobispo le ha escrito ya la carta a los reyes magos, cuando se la escriba o si se la ha escrito. ¿Qué le ha pedido para la archidiócesis de Sevilla? Bueno, pues que sigamos caminando, que sigamos cuidando las raíces cristianas de esta tierra, de esta tierra que en líneas generales está menos secularizada que la media en España, gracias en buena medida a la piedad popular. Pues que sigamos cuidando esas raíces cristianas, pero que sobre todo insistamos en la dimensión vertical, en el amor al Señor y también en la dimensión horizontal, es decir, en la entrega, en el amor, en la comunión con nuestros hermanos, especialmente los más pobres y los más necesitados. Yo creo que una necesidad de nuestra diócesis es dar a la religiosidad popular una mayor hondura teologal, es decir, las hermandades hacen muchísimas cosas hermosísimas, pero a mí me gustaría que fueran camino para vivir la vida cristiana con profundidad, cultivando esa dimensión que muchas veces ignoramos o que soterramos, que es el fortalecimiento de la vida interior de sus miembros. Fortalecimiento de la vida interior de todos los hijos e hijas de esta diócesis tan querida. Terminemos esta entrevista con el mensaje que nos dará nuestro arzobispo para toda nuestra diócesis. Bueno, pues yo quiero pedir a todos los diocesanos que vivan con autenticidad estas fiestas. Y vivirla con autenticidad no es poner nuestro anhelo en los regalos, en las grandes reuniones familiares, en el derroche, en los grandes gastos, las grandes comidas, sino apuntar al corazón del misterio, procurando que el Señor ocupe el lugar que le corresponde en nuestros corazones y en nuestras vidas, que ilumine todos los recovecos de nuestro corazón, que rompamos con todos los cachivaches, con todos los obstáculos que impiden que el Señor sea verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Para eso nos estamos preparando en el adviento. Bueno, pues hay que romper, pues cortar las maromas o los hilos de sedal que nos atenacen a la tierra y que nos impiden volar hasta las alturas de Dios. Que vivamos unas navidades hondamente religiosas, unas navidades fraternas, muy cerca de los pobres. El Señor no nacerá en nosotros, sino nacerá también en la acogida de nuestros hermanos, especialmente los más pobres y los más necesitados. Unas navidades austeras, unas navidades verdaderamente que van al hondón del misterio que en estos días celebramos. Que no se cifra, pues, en las figuritas del Belén, aunque sean, pues, muy importantes desde el punto de vista pedagógico para los niños, ni las lucecitas, con que nuestras autoridades municipales adornan las calles. Se cifran sobre todo en la conciencia pura, en el corazón bueno. Eso es vivir verdaderamente las navidades. Muchas gracias, don Juan José, por pasar unos minutos en cada uno de nuestros hogares y le deseamos todos una feliz Navidad. Muchas gracias, una feliz Navidad. Os deseo yo también a todos vosotros.